¡Hola a todos! Soy DomPJC y esto es un Top 10 de las mejores series de 2017, lógicamente de mi gusto. Así que, bueno, comencemos con la número 10. Y se trata, nada más y nada menos, que de Alan Wake y de Quantum Break. Sí, es un empate. Y bueno, Alan Wake está bastante bien, gráficamente no está nada mal. Y encima tiene una narración exquisita. Al igual que Quantum Break, también está muy bien. Tiene el formato de series, que está guay, la verdad. Muy innovador. Y también gráficamente no está nada mal. Así que, bueno, un empate bastante bien merecido para mi gusto. Número 9. Otro empate. Sombras de Mordor y Metro 2033. Sombras de Mordor, pues no está nada mal. Tiene un buen gameplay, muchas habilidades y todo el rollo. No está mal. Me gustó bastante la serie, por eso quiero subir el próximo juego. Y Metro 2033, pues también me gustó mucho más la historia y menos el gameplay, por así decirlo. Así que, bueno, ambas, pues se complementan, por así decirlo también. Y bueno, pues me gustaron bastante. Jugaré los dos títulos o los segundos títulos de estas series próximamente. Número 8. Aquí hay otro empate. Y empate de sagas, además. Y es que, bueno, estamos ante el último empate, por cierto. Y se trata del Assassin's Creed Revelation, o de la saga Assassin's Creed que he subido este año. Que sería el Revelation, el 3 y el 4. Aunque realmente el 4 no está subido completo, puesto que falta el último vídeo, que es el final. Pero bueno. Y, ojo al dato, están empatados con la otra saga que sería Ratchet & Clank. En este caso, Gladiator y Ratchet & Clank armados hasta los dientes. Es una serie que, bueno, es la leche para mi gusto. Número 7. Tenemos ya a Resident Evil 7. Número 6. Resident Evil 4. Y nos acercamos ya al top 5 de las mejores series. Ojo al dato. Número 5. Uncharted. El DLC que no estuvo nada mal, ¿eh? Nada, pero que nada mal. Gráficamente, increíble. Número 4. Watch Remain of Edding Finch. Ojo, ojo a esa serie porque es la leche. Es una serie que está sin comentar. O sea, es el juego solo. Y el juego además se compone de 4 capítulos en total. Bueno, 4 vídeos subidos por mí. Y un total de una duración de 2 horas. Por lo que no es apenas tanto tiempo como las otras series. Y encima es una serie muy, pero que muy buena para verla. ¿Por qué? Porque es de leer, es de escuchar. Y en serio, tiene una historia muy profunda dentro de lo que cabe. Y es muy bonito. Es muy bonito. Triste, pero bonito. Os la recomiendo. Y no está en un top más para arriba. Porque es que, vamos a ver. Ya vais a ver las series que está. Así que vamos a ello. Número 3. Red Dead Redemption. Sí, señor. Tenemos aquí un pedazo de juego. Una pedazo de serie. Que, bueno, pues ya nos prepara para el próximo Red Dead Redemption. El Redemption 2. Que tengo unas ganas que lo flipas. En fin, pasamos al puesto número 2. GTA V. Técnicamente es una serie que empecé a subir, no sé si en 2014. No lo sé. No lo sé. 2015 quizás. No me acuerdo. ¿Vale? Hace ya mucho tiempo. Pero la he terminado este año. Por lo cual, creo que, bueno, pues por eso la coloco. Igual que no he colocado otras series que he empezado este año y todavía no he terminado, ¿no? Así que, GTA V. No hay mucho más nada que explicar. Pasemos ahora al puesto número 1. Y se trata de God of War. Comic. Las viejas aventuras de Gratos. Madre mía. Pedazo de serie. Pedazo de serie. Si os gusta God of War tenéis que verla porque es una serie oficial, totalmente oficial, ya que es un cómic, ¿vale? Es el cómic del God of War y, bueno, pues narra las aventuras que tuvo Kratos con, ya sabéis, con los típicos recuerdos de entre el God of War 1 y los sucesos del God of War Gozo of Esparta, ¿vale? Una cosita ahí y, además, mezclar los recuerdos, como iba diciendo, de la vida anterior de Kratos con su mujer y con su hija. Sobre todo con su hija, puesto que su hija estuvo enferma y, bueno, pues necesitaba una medicina, una cura y Kratos fue a buscarla. Todo ello con, bueno, pues con epicidad y muy Kratos picó todo, ¿no? Así que, en serio, tenéis que ver la serie. En fin, este ha sido el top 10. Espero que os haya gustado. La verdad es que ha habido los primeros números, el 10, 9 y 8, pues la verdad es que estaban muy igualados y no sabía qué poner primero. Así que he dicho, mira, los igualo porque prácticamente me han gustado muy, muy, muy parecidos. Así que mejor hago una especie de empate en el puesto número 10, 9 y 8 y ya está, ¿no? Y me dejo de tonterías. Por otra parte, también comentar que, bueno, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por el apoyo de estas series y, bueno, veremos qué top 10 habrá en 2018, ¿no? Que tengo ganas. Seguramente el God of War nuevo, pues esté en primer puesto o tal vez no. Ya veremos, ya veremos porque también salen otros cuantos juegos muy chulos. En fin, como digo, muchísimas gracias por todo el apoyo, muchísimas gracias por estar ahí. Para vosotros, ¿cuál de esta serie o cualquier otra serie que no haya nombrado es la que más os ha gustado? No sé, podéis ponerme en los comentarios. Así que nada, muchas gracias por verlo, un saludo y hasta más ver. Adiós. 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 Adiós.